Hace años, muchos años, las primeras telenovelas eran unos verdaderos dramones. El éxito era todo sufrir y llorar, pero con el tiempo este género televisivo se fue diversificando. O sea que tomó varios estilos y las historias, con tintes de comedia, se hicieron una delicia la receta de amor con situaciones cómicas, se colocaron en la preferencia del público. Vamos a recordar algunas, algunos ejemplos. Uno de los grandes, Fernando Colunga, nos regaló una pieza con estos elementos a ese guapísimo secretario, porque el amor manda como no. ¡Licenciada! ¡Licenciada! Romántica al máximo, sí, ah, pero cómo nos arrancó sonrisas Leticia Padilla, la fea más bella. Ejemplo memorable, no solo en la versión de México, sino también y obviamente en su edición original hecha en Colombia. ¡Leti! Bueno, ¿qué hace aquí Ariel Villarroel en su oficina y con la puerta cerrada? Me preguntó por qué no habíamos depositado su dinero del mes. ¿Y qué decir de una familia con suerte? Bueno, seguimos disfrutando al máximo a Pancho, pero el Familión López y los Ira Bien fueron la delicia. La batalla campal entre los populares y los sofisticadísimos. Pues sí, pero tanto con ella como con usted, pues todos son supositorios. Suposiciones. Pues como se diga. El caso es que ninguna de ustedes dos habla, claro. Esta fue buenísima también, hay como nos hicieron reír, suspirar y bueno, gozamos al máximo las peleas de la jefa y el empleado de la agencia de coches. Sí, ya saben de cuál hablo, ¿no? Hasta que el dinero nos separe. Sí, sí, no me voy a arriesgar a que usted me envenene, ¿no? Pero si yo la fuera a envenenar, a lo mejor hubiera calculado que usted iba a hacer esto y hubiera envenenado la que era para mí. No se crea, es un chistecito, es un chistecito. ¿Ya se puede dejar de hacerle el chistosito? Es un genio y un maestro de la comedia y también hizo telenovela. No tengo madre, el señor Sir Eugenio Derbez. Anoche cuando estábamos en su coche, Yanni me platicó cómo le fue en la cena de ayer con mi mamá. A juzgar por su reacción, debo suponer que lo dejó muy satisfecho su velada de anoche. La comedia de situación con gran éxito en la fábrica de sueños con Mi corazón es tuyo, Ana Luz Lascurán y la villana a la que todo le salía mal, una delicia. Mi corazón es tuyo. Ah, lo del Kikín fue un accidente. Ah, pues ya pensaré en un accidente contra ti para desquitarme. Eva María León Jaramillo, viuda de Zuluaga. Presente. Así, así. Ah, güey. Así. A ver. ¡Ah! ¿Qué pasó? Pues, ¿cómo qué pasó? Pues, pellizca. Pues, hay algo ahí que pellizca. Con tan poca cosa que atoran. A ver, otra vez, despacito, despacito. ¿Qué mejor que enamorarnos, suspirar, echar una lagrimita y muchas sonrisas en una misma historia? Para Cuéntamelo Ya, Televisa Espectáculos, Dion y González.